En desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública se logró como resultado la muerte de un integrante del Grupo Armado Organizado Los Pelusos, la captura de tres sujetos más y el rescate de un ciudadano que se encontraba en poder de esa organización. La operación se desarrolló en el área rural del municipio de Sardinata, mediante el aporte de labores de inteligencia que permitieron que unidades militares y de policía llegaran hasta la vereda del cerro, donde sostuvieron un combate de encuentro contra una comisión financiera que delinque en esa área. Como resultado del enfrentamiento armado se registró la captura de alias Grillo, cabecilla de la comisión, junto con dos integrantes más, la neutralización de un tercer sujeto y la incautación de material de guerra. El ciudadano rescatado y uno de los capturados resultaron heridos. En la acción fueron incautadas dos subametralladoras, tres pistolas, 125 cartuchos, seis proveedores, un radio de comunicación, equipos móviles y documentos de interés para analistas de inteligencia.